Hola Sagitario, hoy es lunes 10 de octubre de 2016 y esto es lo que depara los astros para ti en el día de hoy. En la salud, protégete como se debe si estás expuesto al peligro en tu trabajo o si tienes que acudir a algún sitio donde haya personas con enfermedades infecciosas, pues estás hipersensible a cualquier vibración negativa y hoy se te puede pegar fácilmente. En el aspecto económico laboral, no te tomes las cosas que ocurran en tu trabajo como definitivas, ya que si son desagradables, están a punto de concluir. Felizmente, estás en un tono creativo y las dificultades que ocurran son transitorias y pronto serán superadas muy bien. Por lo tanto, céntrate en tu trabajo, potencia la creatividad y saca adelante todo lo que tengas atrasado, ya que precisamente hoy y los días posteriores estarás en una situación muy activa para llevar a cabo sin problema todas las labores que atañen a tu puesto de empleo. Y ahora, en el amor, deseas caer bien a toda costa y agradar a tu pareja, pero no vayas a extremos gastando más de lo que puedes o exagerando en tu actitud en todo. Quien te quiera debe hacerlo por tus cualidades internas y no por las apariencias externas. No olvides que nos ganamos día a día el aprecio y el amor de los demás. Cuidado con los comentarios demasiado irónicos que sabes que no todo el mundo entiende y, sobre todo, cuidado con los comentarios extremos de los que sólo tú puedas creer en ellos, ya que los demás probablemente no entenderán absolutamente nada. Disfruta de tu día, Sagitario. ¡Hasta mañana!